¿Qué es el sistema de gestión de compliance eficaz? La pérdida de clientes, el hecho de que tenga sanciones, multas, procesos judiciales, etc. en contra de la propia empresa y por tanto mejora su reputación. Al final, lógicamente la reputación de una empresa, el valor de la marca es lo que tiene mayor valor dentro de la compañía. Todos sabemos lo que cuesta, no solo en términos económicos sino por supuesto también en términos de tiempo y de años, construir una reputación y construir el valor de una marca. Y cuando se produce un riesgo importante de compliance, que es normalmente difundido a través de los medios de comunicación, etc., ese valor, esa reputación se puede romper en cuestión de minutos, en cuestión de horas, el trabajo realizado durante muchos años. Y la pérdida de confianza, todos sabemos que es algo que es muy difícil después de recobrar. Cuando en nuestra vida personal, incluso en el día a día, perdemos la confianza en alguien o en algo, es difícil luego que lo volvamos a recuperar. Por tanto, digamos que ese es el mayor riesgo al que se enfrentan las empresas que no cuentan con estos mecanismos de prevención adecuados. Gracias.